Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida El Rincón de Jesús El Rincón de Jesús El Rincón de Jesús Que no haya nada ni nadie que nos lo quite Fuera esos pecados hermanos Para que no ocupen el lugar que merece Cristo Vamos ahí El reino de los cielos se parece Encontrar una de gran valor Se va a vender todo lo que tiene Y la compra con ilusión Te quiero a ti Señor Eres mi gran tesoro Eres mi perla fina Te quiero todos los días El reino de los cielos se parece Es como un padre de familia Sacalón muy viejo para dar vida Te quiero a ti Señor Eres mi gran tesoro Eres mi perla fina Te quiero todos los días 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 Eso hermanitos Espero que este canto te haya gustado Lo pongas en tu repertorio No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido El Rincón de Jesús Hasta la vista hermanos Échenme ganas Échenme ganas